...actuales, dice que la humedad está en el 81% en el centro de Los Ángeles. Quiere decir que las plazas están con mayor humedad y que el punto de rociosa albería ha alcanzado los 57 grados. Es posible que sí lo hayamos alcanzado allí en el muelle. Sin embargo, sigue todavía el carbono de humo de los incendios impactando todo el estado de California. Cuando lo gusta que se mueve es que lo estamos capturando en tiempo real. Así es que prepárense. 47% de humedad relativa para Lancaster es el siguiente ingrediente que no nos tiene bien. 54% para Van Isis es de 2% en Riverside. El asunto es que con el viento, que es el ingrediente que vamos a agregar, con 10 millas por hora o más, estamos viendo que pasa en algunos sitios. No pasa de 15 millas por hora, pero todavía seguimos en problemas allí. Entonces el viento, la resequedad y el calor, calor moderado, 97 grados en los desiertos altos. No llegamos a 100 en los desiertos altos, seguimos con viento en algunos momentos. Entonces, viento grave, no estamos viendo ahorita, pero puede ser que el resto de la semana veamos algo de eso. Desiertos bajos, 104 grados. Ok, estamos hablando de Palm Springs, la zona de Coachella, la zona de Indio. Bueno, pues va a haber 108 para su miércoles, el día más caluroso de los próximos. Habíamos hablado de que lunes y martes representaban calor. Pues ahí lo tiene, para los desiertos sí son tres dígitos. Bueno, vámonos.